El bachillerato de excelencia es una experiencia nueva que se ha puesto en marcha este curso para poner en marcha un bachillerato un poco al estilo antiguo, un bachillerato en el que se pidiera más exigencia a los alumnos con el objetivo fundamental de prepararles perfectamente para la universidad. Nosotros pretendemos aquí en el San Mateo conseguir que nuestros alumnos destaquen, que nuestros alumnos sean unos alumnos universitarios, unos graduados de categoría. Pretendemos que los alumnos no se queden en la superficie de los temas, sino que profundicen y vayan con la materia bien aprendida. Este curso se han matriculado unos 100 alumnos, estamos, alguno ha abandonado, pero estamos sobre esa cifra, de los cuales el 80% son de ciencias y el 20% aproximadamente, grosso modo, son de letras. Se imparte francés, se imparte alemán como segundo idioma y el primer idioma, que es el inglés, como no podía ser de otra manera, tiene una hora más a la semana. Que supone más esfuerzo porque está todo con más nivel y los profesores intentan darnos un poco más, ampliar el programa, que sería un bachillerato convencional. Es más estudio y echarle ganas. Te tiene que gustar porque si no hay que estudiar mucho. Cuando me enteré de la creación del bachillerato de la excelencia, pues envié un currículum a la comunidad de Madrid, entré en un proceso de selección, fui seleccionado y fue una enorme alegría, porque es verdaderamente un reto para cualquier profesor.